Las primeras imágenes de las grabaciones de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Argentina, Tierra de Amor y Venganza fue el nombre elegido para la nueva ficción que competirá en el prime time en la pantalla de El Trece. Por ese motivo, a pesar de que recién arranca el año, Polka ya empezó con las grabaciones de los primeros episodios de su superproducción. La tira está protagonizada por Benjamín Vicuña, Eugenia Lachina Suárez, Gonzalo Heredia, Delfina Chávez y el español Albert Baró. Cuenta con libros de la dupla Leandro Calderone, Carolina Aguirre y la dirección está a cargo de Sebastián Pivoto y Martín Sabán. Ya se pueden ver las primeras imágenes de las grabaciones, que comenzaron el 2 de enero en la superficie de 1200 metros cuadrados de Estudios Baires, y en los 100 metros lineales de calle con fachadas de viviendas y escaparates que permitirán la ambientación en la Argentina de la década del 30, donde transcurrirá la ficción. Tal como se puede ver en las imágenes, Vicuña interpretará a un soldado español que escapó de su país y se refugió en la Argentina. Su amigo, interpretado por Baró, tomó la misma decisión. Pero una vez en tierras sudamericanas, su relación se verá marcada por la traición y sus vidas tomarán caminos muy diferentes. También se puede observar al personaje de la China Suárez que llega a la Argentina con la promesa de casarse con un millonario. Pero su destino será otro, el burdel. Las fotos revelan algunos detalles del amplio despliegue en las grabaciones de la tira. Punto. Se buscaron locaciones especiales para montar escenas clave, como el desembarco de los europeos que se llevaron a cabo. En la boca, con 100 extras en el set, todos con vestuario especialmente confeccionado para la ocasión y las tomas de combate cuerpo a cuerpo correspondientes al primer capítulo, que se están rodando en un predio en Pilar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!